¿Qué significa para usted el dinero? ¿Qué significado tiene? El dinero es un elemento muy importante, pero hay que tener en cuenta que el dinero tiene que ser un medio y no un fin. El dinero tiene que servir para muchas cosas, pero no tiene sentido que la vida sea únicamente para hacer dinero. Pero si uno no está parejo en las dos cosas, consciente de su compromiso y su obligación, pues no valdría la pena hacerlo.